¿Por qué no podemos ser nosotras, sencillamente, sin más, no tener nombre, ni tierra, no ser nada, ni de nadie, ser nuestras, como son blancos los poemas, o azules los lirios? Papa, cuéntame otra vez, ese cuento tan bonito, de gendarmes y fascistas, y estudiantes con flequillo, y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana, y canciones de los rolling, y niñas en minifalda. Papa, cuéntame otra vez, todo lo que os divertisteis, estropeando la vejez, a oxidados dictadores, y como cantaste al vez, y ocupasteis la Sorbona, en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Pero nunca se atendieron, y al final se ve en esa pequeña anécdota, ¿no?, de Margarita Manso, como le ha recitado los versos de Lorca a sus hijos, ¿no? Y, bueno, me gustaría terminar con esta cita de Cristina de San Pucín, que decía, vamos a verlo todo, a fin de que otros vean, porque es demasiado adulto para guardarla para siempre. Papá, cuéntame otra vez, esa historia tan bonita, de aquel guerrillero loco, que mataron en Bolivia, y cuyo fusilla nadie se atrevió a tomar de nuevo, y como es de aquel día, todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez, que tras tanta abarricada, y tras tanto puño en alto, y tanta sangre derramada...